...y estamos de acuerdo de que sea el Estado el garante de las prestaciones sociales de los trabajadores. Pero también necesitamos saber el destino y cómo se manejarán estos fondos. Es necesario que nosotros, los trabajadores, tengamos participación en ellos. Primero, mayor información. El cómo se administra, el para qué va a servir y bajo qué estructura jurídica el fondo va a ser administrado. Ahí nosotros le pedimos al Presidente que abra una discusión amplia sobre ese aspecto. Y que el movimiento sindical organizado podamos tener opinión. En cuanto a que las prestaciones sociales se han convertido en un problema de gasto diario, ¿verdad? Por eso venimos insistiendo en la necesidad que la discusión de las convenciones colectivas deben darse en el país. En la nueva ley orgánica del trabajo exigimos hasta hoy nuestro proyecto que presentamos en la vicepresidencia. Que fue otorgado a la Comisión Presidencial para este fin. No nos han dado respuesta. Y hasta este momento nosotros de la Unión Nacional de Trabajadores consideramos que es necesario que se nos llame para ver qué aspecto tiene de nuestros aportes la nueva ley orgánica del trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!